Buenas tardes a todos los amigos de Becayes Marinas, bueno, estamos aquí ya en breve momento vamos a cantar a beneficio de los obreros de la educación, a entrar en la Casa Sindical, bueno, ya nos hemos aprendido y ya vamos a entrar con las 32 cuerdas del arpa a todos para que, por supuesto, en muchos de nosotros vamos a interpretar, bueno, y nuestro tema a beneficio de los obreros de la educación y, bueno, vamos a cantar allí un temita pues para mí se me llamó, familiarizándome, y le tengo bienes para hacer la producción por lo que yo, se titula Soy el propio perretero, que acá le puse a ti ya se prendió la garranda, maestro, reístrame el arpa para formar el arco roto para que, oigan un coplero creyendo como mi poco, con ver si fue la garganta y con un destino propio, yo vine a paparratear, no ando jugando carrito, tampoco comienza a moco a siempre bailar y beber, y estoy que no me conozco, dependiendo con orgullo la tradición de nosotros, en esta parrada criolla, no va a quedar una maculla donde no se vea un loco, ni se va a ver una troya donde no la pica un troco, como se hacía en el recorte en el regalo que las mujeres gritaban cuando los hombres peleaban y otros soltaban un loco, y hasta el cuello de la casa se acuñaba con el odio, si sabían que le robaban los becerros, bobo, sabroso es una parrada, me escucha de usted pariente donde es la mítima roco, que se prenda una camorra de las 5 hasta las 8, y un par de viejas borrachas peleando por un loco, un viejo bravo en el patio porque encontró a la mujer haciendo el amor por otro, un perro arriba al fogón robándose los gorotos, y un muchacho en un rincón río adentro un zoroto.